La situación que atraviesa Canal 12 es una campanada de alerta para la población nacional y la comunidad internacional, ya que esta situación demuestra una desesperación del gobierno de coartar la libertad de expresión, dijo el excarcelado político y periodista Marlon Powell. Considero que esa es una demostración de fatalidad, de desesperación por parte del gobierno sandinista. Querer coartar la libertad de expresión a través de un medio tan importante en la historia de Nicaragua como Canal 12 es una bofetada a la población nacional, al pueblo, a la dignidad del pueblo nicaragüense. Lógicamente, en ese afán de querer socavar o destruir las libertades públicas, principalmente la libertad de información, en este país, lógicamente va a tener reacciones fuertes de la comunidad internacional en contra de la dictadura. Ellos se están enredando cada día más. Creemos que Nicaragua también debe reaccionar. Debemos cerrar filas todos y cada uno de los nicaragüenses, hombres y mujeres, comprometidas con las libertades públicas, con esas libertades que han sido secuestradas por un grupo, por una familia, hegemónicamente hablando, ha estado imponiendo su vota opresora en contra de la población. Powell agrega que Canal 12 es una referencia histórica y crítico dicho embargo. Una de las pruebas más claras es el terrorismo fiscal. El Canal 12 de Televisión Nacional, una referencia histórica de comunicación en este país, está siendo vilipendiado, queriendo aplicarles absurdas cantidades de impuestos que prácticamente son inventadas por los operadores del gobierno sandinista. Noticias 12, Darlene Tellez.